¡Suscríbete al canal! 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 Me llega a matar eso, ¿eh? Hay dos espadas, tío, what the fuck. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, me ha baitado el tío, pensaba que tenía un puto launchpad. Blanco globo Una puta squad de tres espadas, tío Corre, corre Corre, corre, ahora, corre Que puta locura, tío Corre, corre 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 Cuánta vida tiene el de la espada Rápido, de decirme, pa' carmen 400, mierda, que se le acabo de dar No, no, vida, vida Fin, amigo Pesado Tío, aquí también usan bolas en putas públicas Me está, te estás riendo de mí Hostia, mi puto equipo tiene espada Hola Puta, ¿ve golas? Este que hace bailándolo What the fuck What the fuck A ver, mi equipo tiene espadas, al menos Yo me niego a usar una puto espada Está más cheto usar el arquillo Nah, la espada se me había dado Jax 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 Bueno Metagame By the way Toc, toc, toc ¿Quién es? ¿Es parada o no? Este, el último va a estar en una bola A subir en un árbol Ese está pegado Va a ser un arbusto O alguna paridad de esa Ya verás Ey, ¿qué haces? Plata, no No